En los últimos años, la evidencia científica ha apoyado el entrenamiento de la fuerza durante la infancia. Según los especialistas, mejora la condición física, la salud y el rendimiento deportivo en los niños. El entrenamiento de la fuerza en sí es cuando usamos métodos de manera sistemática para ponerle una resistencia al movimiento. Volviendo a física, fuerza es masa por aceleración. Entonces, cualquier método que nosotros usemos de manera sistemática para ponerle resistencia a ese movimiento, estamos entrenando la fuerza. Por ejemplo, un niño que está trepando un árbol está entrenando la fuerza. ¿Por qué? Porque estamos moviéndose y está moviendo su peso corporal. Entonces, lo que más se sugiere como método es el uso del propio peso del niño. Entonces, los pasamanos, la carretilla con el compañero, todo eso son métodos para entrenar la fuerza. También podemos usar otros equipamientos, que pueden ser los pesos libres, las mancuernas, las barras. Podemos usar elásticos, las bandas, podemos usar los balones medicinales. Y también podemos usar determinados equipamientos, máquinas. Pero acá hay un gran problema que, por lo menos lo que estuve viendo en Argentina, no existe un lugar preparado con máquinas para niños. En otros países sí existe. En donde, por ejemplo, en Chile hay un boom en los últimos años de gimnasios preparados para niños. En donde las máquinas son con colores rojo, azul, amarillo. Son máquinas como si fueran las de adultos, pero preparadas para la talla y para el desarrollo del niño. Entonces, los entrenamos con sus equipamientos específicos para ellos. No es que los estamos entrenando en una máquina que son grises y negras y que no llegan donde el gesto se hace mal. O sea que en realidad el equipamiento también es muy importante. En realidad no hay una edad específica de inicio. Si lo que se sugiere es que el chico tenga la madurez para entender y seguir las indicaciones. Entonces esto más o menos a los 7 o 8 años. Si las sociedades recomiendan que lo que es el bodybuilding, o sea el físico-culturismo y el powerlifting, que es una especialidad en donde usan tres gestos específicos, lo que es el press de banca, la sentadilla y el peso muerto, una especialidad deportiva, estos sean después de la pubertad. ¿Por qué? Porque usan pesos máximos. Entonces eso sí se sugiere que sea cuando ya el chico se haya desarrollado. Sí, en realidad el principal requisito es este de poder seguir las pautas que imparta el entrenador. Desde el lado, no tanto del lado del chico, sino desde el lado del profesor, en realidad lo que deberíamos hacer y nosotros deberíamos recomendar desde el consultorio, es que primero se enseñe el gesto sin carga, que aprenda a hacer bien el gesto y después recién ahí se le puede aplicar algún tipo de resistencia. Que el gesto en todas las repeticiones sea el correcto, sea el adecuado. Que el equipamiento sea el adecuado, que la relación entre entrenador y entrenado, o sea, el número, debería ser mínimo de uno en diez. O sea, un entrenador cada diez alumnos, idealmente uno cada cinco. Que muchas veces nos pasa que hay un profe con 30 chicos y es muy difícil ver cómo están ejecutando los gestos técnicos. La otra es que la progresión sea controlada, sea monitorizada, o sea, ver que la última repetición sea igual a la primera. Porque si ya está cambiando es porque está fatigado y no llegamos con esa carga. Y que el programa sea variable, no nos podemos aburrir. El niño tiene que jugar, o sea, es un principio básico, tiene que ser divertido, tiene que pasarla bien y tiene que querer volver a hacerlo. No sé, no irse a su casa y decir, no quiero volver más porque me aburrí, porque la pasé mal, ¿sí? El entrenamiento de la fuerza puede causar alteraciones positivas en la composición corporal del niño, ya que permite un mejor desarrollo muscular y la reducción de la grasa corporal. En realidad está muy demostrado, y por eso es lo que se indica, es que mejora la salud muscular esquelética, ¿sí? Está demostrado que los chicos que entrenan en la fuerza tienen mayor mineralización ósea, o sea, llegan con huesos más fuertes, ¿sí? Por la aplicación de la resistencia que les generamos. Entonces, está muy indicado que entrenen en la fuerza para mejorar su salud musculoesquelética. También mejora lo que es la composición corporal, ¿sí? Disminuye lo que es la masa grasa y aumenta lo que es la masa magra, ¿sí? Y esto es muy indicado, sobre todo en los chicos con sobrepeso y obesidad. Asociado a esto, para hablar un poquito de estos chicos en específico, de esta población específica, que lamentablemente cada vez hay más, ¿sí? Mejora lo que es el bienestar psicosocial. Y en estos chicos que son obesos, tienen más masa, fuerza es masa por aceleración, o sea, es que tienen más fuerza. Si nosotros a este chico obeso le decimos, no, solo anda a hacer resistencia, anda a correr, anda, y lo comparamos, pobre, se compara con el compañerito del lado, que es más flaquito, siempre va a estar en desventaja, porque le va a costar mucho más mover su peso corporal respecto a su compañerito. Si lo mandamos a entrenar la fuerza, se va a sentir mejor, va a mejorar su autoestima, ¿por qué? Porque tiene más fuerza, porque tiene más masa corporal. Entonces es una muy buena estrategia para tratar a estos chicos también, ¿sí? Y otra cosa es el perfil cardiovascular, que no nos podemos olvidar nunca de eso, que movernos de niños está demostrado que mejora la salud de adultos, y está demostrado que el chico con sedentarismo, con obesidad, ya desde temprana edad, empiezan las lesiones cardiovasculares, empiezan lo que son las placas de ateroma en las arterias, y es lo que a largo plazo nos da la enfermedad más, que más nos asusta como sociedad, que es el infarto. O sea que si nosotros lo entrenamos desde chiquitos, sabemos que de adulto va a tener una mejor calidad de vida. En el año 2014 se hizo un consenso con el Comité de Sociedad Medicina del Deporte, donde ponen como requisitos básicos, o sea que son consejos para darles a los padres. Uno es que haya un examen médico pre-participativo, ¿sí? Pero no es el examen, a ver, más allá de ser el examen médico cardiovascular, respiratorio, osteomía articular, es el examen que hacemos para ver si está apto o no, también en ese examen nosotros deberíamos aprovechar para ver si hay algún factor de riesgo hacia lesiones, si hay alguna contraindicación para que no lo entrene, ¿sí? Si sentarnos a discutir con el papá y con el chico, bueno, a ver, ¿qué buscas vos de esto? O sea, ¿cuál es tu objetivo con este entrenamiento? Mi objetivo es ponerme gigante. Y mirá, no lo vas a ver, vas a tener más fuerza, pero no te vas a poner gigante, ¿sí? Ver qué es lo que el chico espera de este tipo de entrenamiento y también poder aconsejarlo y poder darle las recomendaciones para esto. Y también darle pautas para seleccionar quién es el profesional que lo va a llevar a cabo, qué es el más idóneo para hacerlo, ¿sí? Como último mensaje que quiero mandar es, bueno, una frase que me pusieron hace varios años desde la Sociedad Argentina de Pediatría, que creo que es el pilar básico de esto, es que un niño en movimiento es igual a un adulto saludable. Ya volvemos con Salud Más Deportes.